La prensa escribe Navarro lo compra todo y se lo mete en el bolsillo A medio envolver y goteante Y desde ahí se escapa un hedor escamoso y descompuesto La intención de Pepe Navarro es dar que hablar Le da igual recurrir a lo más grotesco con tal de hacer ruido Si cruzamos el Mississippi Puede Navarro hacer otro programa que no sea cutre, amarillo, sensacionalista y nada Esta noche cruzamos el Mississippi Premio Ondas 1996 Al mejor programa de entretenimiento Ven al sabor más intenso de la fresa